Míler Daniel Míler Daniel Míler Daniel desde los cuatro días de nacido a mí me informaron los médicos que tenía problemas serios de corazón. Él es un niño de tan solo cinco años que desde que viene este mundo ha sido luchando y luchando. Él estuvo desde su nacimiento con una cardiopatía congénita, fue sometido a múltiples cirugías de corazón. Por lo cual también hubo un daño pulmonar que se llama una displasia pulmonar. Con tracheostomía, con gastroostomía y en unas condiciones de verdad que era poca probabilidad de vida. Ahí comenzó la historia de Míler cuando tenía un solo añito y lo acogimos como con plan domiciliario. Si a mí me hubiera dado todo lo que él ha sufrido yo creo que yo no lo hubiera aguantado. Me dieron ganas de llorar el primer día que lo vi, pero bueno, yo no podía llorar junto con la abuela. En múltiples casos que tú dices, será que va a seguir, será que se va a morir, porque había momentos críticos en la evolución de la etapa de Míler. Llorábamos mucho por él, orábamos y llorábamos a veces por Míler. Yo nada más te pido que me dejes este bebé conmigo, señor. No te lleves a mi nieto. No te lleves a mi nieto. Déjalo conmigo. Este es el regalo que tú me tienes que dar a mí. Este bebecito que tú me regalaste. Él ya tenía año y medio aproximadamente de edad, pero físicamente parecía un niño como de tres meses, tanto en lo motor, era muy flácido. Míler Daniel no caminaba. Míler Daniel no reconocía las cosas. Y con el apoyo de Jaume, todo lo iba logrando. Por supuesto, era reacio a la atención médica. Apenas veía la bata blanca, una vez se estresaba. Entonces tocó, digamos que ser un... como jugar con él. Desde que llegue el doctor Ignacio, le quita los cosas, se los pone aquí. El doctor Ignacio le dio el corazón a él, y el de Míler del doctor Ignacio. El doctor Ignacio le levanta una pierna parada y entonces le dice que también levante la de él. O sea, los dos se hacen los exámenes. Él le hace el examen al doctor Ignacio y el doctor Ignacio a él. Mediante juegos, más que todo, ganarse la confianza de él, cantándole, cargándolo, arrullándolo. Si usted hubiera visto el trabajo que tuvo ese oficio cuando vino a tratar a Míler Daniel en esta casa, que se lo llevaba caminando a sol caliente hacia la esquina y vuelve y lo traía y se agachaba y él era recortadito ahí en esa pared y ella dándole unas piernas, dándole unas piernas. Míler, vamos a caminar. Te pongo un mes para que camines. Solamente ellas no hacen el papel de enfermera, también lo hacen de mamá. Tan solo dejar ella a su hogar y venir a atender a mi nieto, está haciendo sacrificios, porque ella también es madre y está dejando a sus hijos para cuidar el mío. Somos como un aporte más para él, como una segunda madre, una segunda abuela. O sea, no sé, estamos ahí siempre con él. Y me alegra siempre cada momento que estoy con él. Ya, es como si fuera mi otro hijo, porque yo tengo dos niñas y ese es mi niño varón. Desde la esquina cuando me ve, cuando sale corriendo como si viera al papá, me abraza, todo el mundo se queda admirado. Es una cosa de que, igual, es recíproco. Yo cuando veo a Míler es como si viera al hijo mío. Él me recibe enseguida porque es que él no nos puede ver, porque enseguida sale, ¡ay! y sale corriendo y abraza a uno y le da besos a uno. Jaú para él ha sido su segunda casa. Yo digo que él sin Jaú, pues, no estuviera ahora mismo así como está. La verdad, son procesos, digamos, entre comillas, milagrosos. Porque encontrar un niño en esas condiciones con un Venturi, prácticamente era dependiente del oxígeno. Era un niño que no producía ningún sonido y estaba muy dependiente de la traqueostomía en ese momento. Pero bueno, iniciamos el trabajo y todo fue avanzando. hasta que un día que ya sus pulmoncitos y sus músculos comenzaron a trabajar y él pudo respirar por su propio medio. Con la cuestión de la gastrostomía también, él se alimentaba simplemente o exclusivamente por gastrostomía. Un día lo encontré y es una anécdota con un tremendo caldero comiendo él tranquilamente. Un calderito que habíamos hecho un arroz y tiene un cucayito y se lo estaba raspando y riéndose. Y nosotros asustados porque uno no sabía de pronto algo allá adentro. Y entonces tomamos la determinación de enviarlo a cirugía pediátrica para cerrarle la gastrostomía. Sin la ayuda de nosotros él no hubiera podido seguir adelante ni luchando. Miller está gracias a, obviamente, el calor humano que lo ha acogido, que es su familia, en este caso su abuela. Su abuela ha sido prácticamente una guerrera y el equipo multidisciplinario que acogió a este niño es lo que ha dado calidad de vida a Miller. Ahora es un niño prácticamente, completamente, digamos, sano. Él ha luchado prácticamente toda su vida y yo sé que así como él va, pues va a salir más adelante. Si ahora mismo corre, brinca, hace de todo, pues yo sé que va a llegar hasta estudiar, ir a la universidad y va a ver que va a salir de todo eso. Le cogí un cariño enseguida porque no tengo mucho tiempo con él, pero ya el tiempo que llevo con él es un niño que, uff, ha hecho demasiado. Viendo ahora lo que es Miller, es un orgullo de verdad para nosotros. Miller nació con una cardiopatía congénita pero tiene un corazón grande. Y es un valor agregado para nosotros tener este niño que lo acogimos como un hijo y lo queremos de verdad que todo este niño ha sido un milagro. Definitivamente House ha sido, digamos, lo que le permitió a este niño salir adelante. Housecar Medical IPS. Su salud es nuestra prioridad. Yo estoy tan apegado a este servicio. Tú no ves la vida, tú tranquila. Sin este servicio. Sin este servicio. Yo meto otra vez papel y, bueno, otra vez, mire, yo no sé para dónde cogería yo, pero yo no me lo voy a dejar quitar. No me lo voy a dejar. La verdad es una solución. Senidad. No me lo voy a dejar. luido. Gracias por ver el video.